Cuando empecé a rotar con él y al jefe de neurología del hospital en aquel tiempo, me abrieron la mente a una área de las ciencias médicas que desde ese momento me enamoré completamente. La belleza de lo complicado que es el cerebro, los trastornos que el cerebro puede sufrir. Considerando que el cerebro es un órgano, como el corazón o el riñón, pero el cerebro es lo que hace ser quienes somos. 20 años después, 25 años después, la neurología ha cambiado tanto. Tenemos tantas alternativas de tratamiento médico o quirúrgico que alargan no solo la vida, pero también la calidad de vida de los pacientes con problemas neurológicos. Y hay mucha oportunidad de darle mucha esperanza a ellos también y ayudarlos. Cuando yo veo a los pacientes por primera vez, lo primero que trato de hacer es establecer una buena relación. con ellos, conocerlos bien, no solo recibir el historial de ellos del problema que tienen, qué es lo que les está pasando, sino también entender o comprender el ambiente en que ellos se desempeñan, qué tipo de trabajo tienen, el historial familiar y médico, la parte genética, para poder entender todos aquellos factores ambientales extrínsecos o intrínsecos, más los problemas que ellos tienen en el momento, que me puedan hacer entender mejor la situación del paciente. Bueno, yo tengo cinco chicos y mi esposa, obviamente, cuatro mujercitas y un varón, ya la mayoría ya todos graduados o en la universidad, y hay nietos también. Esos son el centro de nuestra vida, realmente, para mí, ya después del trabajo y mi carrera es la familia. Gracias. 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 Gracias.